Bueno, vamos con la nueva pregunta que ya sé quién es. Es la divina que me mandó de regalo todas sus remeras artísticas hechas por ella conceptualmente, que es una artista muy valorada en las galerías, pero de cuadros, de pinturas, de obras escénicas maravillosas en Estados Unidos y en Europa. Griseldita Lechini, Argentina, viviendo allí. Mande su pregunta, Super Griselda del alma. Hola, Claudio. Gracias por existir y gracias por modelar mis t-shirts, mis remeras. Es todo un sueño hecho realidad, sinceramente. Te lo digo de corazón, porque desde siempre te he seguido y sos una gran inspiración no solo para mí, sino para un montón de gente que conozco aquí en Miami, pero también viajo seguido, como sabés, y desde París o desde donde sea que mi arte me lleve, te seguimos a la hora que sea. Y también las charlas muy, muy inspiradoras y ni hablar de los retiros, aunque sea desde la distancia. Nunca tuve la posibilidad de estar en persona en tu retiro, pero deben ser fabulosos. Yo desde la distancia lo disfruto mucho. Bueno, fuera del saludo, te quería preguntar algo que desde hace rato tengo una duda. Y es a las personas que seguimos nuestro corazón, nuestro camino o nuestros sueños. No siempre es tan fácil, pero además de eso, muchas veces tenemos que lidiar con la soledad o con la oposición de gente que nosotros amamos y que a veces no aceptan lo que nos gusta. Entonces, ¿qué nos podés aconsejar para hacer este camino más liviano? Te mando un beso grande y saludos para todos. A esta altura del partido, artista extraordinaria, de las remeras extraordinarias, la pregunta es eterna. ¿Puedo depender para ser feliz de la opinión de alguien? No. Entonces, si nosotros tenemos un mantra que hemos adoptado re lindo que es nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, nadie puede hacerte infeliz sin tu autorización. No me obligue a escuchar una música galopada si yo quiero una música armónica. Aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia.